Un giro inesperado tomó el destino de los algodoneros de la Unión Laguna y todo indica que la franquicia seguiría en la comarca lagunera para participar en la temporada 2019 de la Liga Mexicana de Béisbol. A falta de hacerse oficial, este jueves trascendió que el grupo Orlegui, propietario también de Santos Laguna y presidido por Alejandro Iraragori, estaría interesado en adquirir a la Unión Laguna de cara a la próxima temporada, esto según la revista Strikeout. Aunque desde el pasado mes de noviembre se había especulado que la franquicia podría mudarse al puerto de Veracruz, tal parece que ha quedado totalmente descartada esa opción, por lo que la Laguna tendrá definitivamente béisbol profesional en la temporada 2019.